¡Hola amigos de YouTube! Acá estamos nuevamente en esta ocasión les traigo este video Atrapado en un sueño de Junior H Cómo tocar esta canción de una buena manera Espero que les guste este video, así que vamos a comenzar Vamos a ver, una canción sencilla de tocar No está, este, complicada Aquí tengo que explicar cómo poder tocarla de una buena manera Con adornos, ¿ok? Y arreglos que le puedes meter a la canción Está muy básica la canción, sinceramente La canción lleva, pues, como acorde un sol menor Un do menor Y por ahí ven un re menor Un sueño, un sueño muy raro Ok, bueno, todo a explicar Este video no creo que duro mucho, sinceramente Todo a explicar cosas muy básicas, tú como principiante también Para que le agarres rapidito lo que es este video, ¿no? Ok, este, o como un sol menor El do menor y el re menor, ¿no? Si quieres saber la canción un poquito más a fondo Un poquito más acá que quieres saber de que Bien los cambios y todo, etcétera Ve a ver mejor el tutorial de la canción En el cual explico todo muy con detalle Ok, ya que ahorita, pues, yo te voy a explicar esto Pero va a ser como que Tipo ya tomado en cuenta Que ya conoces los cambios de acorde ¿No? Haz de cuenta que esta canción tú ya la conoces Pero pues te falta meter adornos Te falta meter todo eso, ¿no? Si eres un principiante y no la entiendes Acá el tutorial, déjame un comentario A lo mejor puedo hacer otro video de esta canción Ok, pero bueno, vamos a verle Para caer el sol menor primeramente Básico Quieres hacer esto Básico Tocarlo así Lo caerlo acá Esto es básico Eso que yo tienes que saberlo Aun si no lo quieres tocar en esta canción Esto, pues, está bien Pero tienes que conocerlo para otra canción Ok, esto es de... Típico Es típico esto Este Lo caerlo acá Sabemos que el sol menor cae aquí Entonces aquí Ok, entonces arranca Miren Estoy atrapado Un sueño Un sueño muy raro Puedes caer aquí En sol menor aquí Directo Así O puedes caer Aquí O puedes caer Acá Ok, diferentes maneras de poder caer A un mismo acorde Tienes que tomarlo en cuenta Y tienes que saber de que no siempre Va a ser igual Como que toda la gente va a caer De una misma manera Porque hay muchas maneras de poder tocar lo mismo De igual manera Por ejemplo Está sol menor aquí Y también está acá un sol menor 7 Puedes tocar aquí Este En vez de tocarlo acá Y es el mismo sonido Voy a atrapar Ok Es lo mismo, ¿no? Entonces puedes tocar aquí Aquí O Y caes Ok Estoy atrapado Para caer al no menor Puedes caer retrocediendo Puedes caer avanzando Y es así Te dan lugar Traste 5 en la quinta cuerda Medio de traste 4 en la quinta cuerda Y el dedo índice Traste 3 en la quinta cuerda Ok O puedes caer aquí avanzando Si de acá Desde el traste 1 Hasta el traste 3 en la quinta cuerda Entonces sería Estoy atrapado En un sueño Para pasar del do menor Al re menor Puedes tocar esto En un sueño Nada más te vas avanzando Ok Desde el traste 3 Hasta el traste 5 en la quinta cuerda Un sueño Un sueño Muy raro Para pasar al sol menor También puedes retrocederte Tocando aquí Desde el traste 5 Al traste 3 En la sexta cuerda Ok Más o menos para que veas Que es lo que te he explicado ahorita Te he explicado que puedo hacer así Estoy atrapado ¿Puedes tocar? Ok Estoy atrapado En un sueño Un sueño muy raro Puedes tocarlo así O la otra vez Esto Estoy atrapado Puedes cargar esto En un sueño Un sueño muy raro Aquí O la otra vez Estoy atrapado Estoy atrapado En un sueño Un sueño muy raro ¿Puedes tocarlo? Ok Son cosas básicas Y tienes que hacer conocerlas ¿No? Para caer el do menor Al re menor Como te comento Puedes hacer esto Y caer Y para pasar del re menor Al sol menor También lógicamente Puedes darle así También se puede Y también para arrancar la canción Simplemente es jugar Con lo que te estoy explicándote ¿No? También puedes comenzar aquí Estoy atrapado En un sueño Un sueño muy raro Y acabo acá Ok Yo lógicamente Explico de muchas maneras Que vas a decir Está complicado Ajá Pero pues a mí ya no se me complica Porque yo ya también llevo tiempo tocando ¿No? De igual manera Tú cuando lleves tiempo tocando Ya no se te va como que A complicar Lo que es la Lo que es la canción La canción Al principio Que empieza desde un principio Se la lleva en un sol menor Ok Y ya se cae aquí Un buen rato Ok Lo Sol menor Y luego do menor Pero o sea Duró mucho tiempo En un acuerdo de sol menor ¿Por qué? Porque luego la canción Ya aparte de que Cuando va a empezar a cantar Antes de que empiece De que se meta con la canción Ya está en un sol menor Ya está preparado Para luego caer al do menor Es lo que lleva en la canción Sol menor Do menor Y re menor ¿No? Va Puedes tocar eso De la manera que te expliqué Ahí está También puedes tocarlo Acá lógicamente ¿Será aquí? No Estoy atrapado En un sueño Un sueño muy raro Un sueño muy raro Ahí no puedes hacer así Hay muchas maneras Hay muchas maneras De poder caer a donde mismo También esto Si no lo quieren tocar aquí Lo pueden tocar acá Ok Que sería Estoy atrapado Estoy atrapado En un sueño Un sueño muy raro Pero tampoco abusen Dar listo de lo repite 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 ¿Por qué? Porque va a llegar un momento En el cual como No puede estar repitiendo Siempre lo mismo No puede estar de que Siempre Por ejemplo Tocas una canción Y siempre ya Cuando va a acabar ese verso El adorno ese Y luego Arranca el otro verso Y el mismo adorno ese nuevo Ok Y siempre lo mismo Es como de que Enfada ¿Por qué? Porque ya la gente Está esperando como de Ay otra vez Es el mismo Con la misma sonaja ¿No? Ok Y como que se enfada Así que no lo hagas Tan igual Y si quieres meter adornos Mete adornos Pero trata Hacerlos un poquito diferentes O que tengan Un final distinto Para que Para que no sea como De que siempre Es como si yo Toque una canción Y siempre me la llevo Haciendo esto Para pasar de un da a un sol Y lo otro es Ok Imagínate Llega el momento De lo cual me enfada ¿Por qué? Porque ya es de que Tan 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 Ok Ya enfada Así que tienes que hacerlo De vez en cuando Ir poniendo el adorno O de vez en cuando Omitirlo Ese O de vez en cuando En vez de ese Metes otro adorno ¿No? Para que la canción Suene bien Y no suene repetitiva Y no suene como de O sea Siempre lo mismo ¿No? Ok Pero bueno Por la parte Ha sido todo Espero que esto les haya gustado Que les haya sido útil Si llegan canciones En menos de 24 horas Estoy sacando Para la gente Que está interesada Por la parte Ha sido todo Yo me despido Saludos Gracias 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 Gracias